Acá han permitido que otros colegas hagan preguntas que no tienen nada que ver con el tema. Y si tiene que ver porque tiene que ver con el tema. Usted reconoce que no tiene nada que ver, don David. Sí tiene que ver, para mí sí tiene que ver. Muchas gracias, gracias. David Bolaño, de doble check, ya está listo para la pregunta que sigue. Por favor, don David. Don David tiene la palabra, adelante. ¿Qué parte no entendió de la explicación? Y usted doble check, usted necesita cuádruple check. Muchas gracias, el que sigue. Cuádruple check, adelante. El periodismo es tan potente que solo se necesita que los periodistas, en el ejercicio de su función, hagan preguntas para mover los ánimos en cualquier espacio público. El verdadero periodismo busca la verdad y para ello pregunta y se nutre de las diferentes fuentes de información. El presidente no es la excepción. Se requiere abarcar todas las aristas y lo que se espera es transparencia. Desde este espacio, nos solidarizamos con nuestros colegas, los periodistas David Chavarría Hernández y David Bolaño Sacuña, de las radionizoras de la universidad, y nos pronunciamos en contra de la censura y la intimidación. Lo que importa sobre el trasfondo de la conferencia de prensa del presidente Rodrigo Chávez lo analizaremos con el abogado y periodista William Méndez. Bienvenidos a lo que importa, un programa de entrevista semanal sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla del Canal 15 UCR. Un gusto estar con ustedes y vamos a hablar de un tema esencial, esencial para la democracia, esencial para, pero en general para el ciudadano, para todo mundo, porque vamos a hablar sobre la libertad de prensa unido precisamente a lo que ya ustedes vieron sobre las situaciones que se dan en torno al manejo de la información y de la comunicación en casa presidencial. Pero es un gusto tener con nosotros a el invitado de hoy, él es el representante del Consejo Universitario por la Federación de Colegios Profesionales, William Méndez Garita, es abogado, también es licenciado en Derecho, es licenciado en Periodismo y es licenciado en Ciencias Políticas. Un gusto tenerlo aquí en el programa. Gracias Alejandra y gracias al Canal 15 por esta invitación. La verdad es que me siento como parte de la casa. Pues qué bien, porque vamos a tratar un tema que yo creo que aflige en general a la prensa, la congoja, porque ya últimamente muchos colegas no saben cómo trabajar en armonía y para su función principal que es transmitir lo que sucede en general, en la administración Chávez a los ciudadanos. Yo quería empezar preguntándole por qué importan hablar de esas agresiones, esas intimidaciones que reciben en este caso estos periodistas, como dije al inicio del programa, pero sobre todo en general el ambiente que se vive en torno a las conferencias de prensa. Es importante hablar de esto porque estamos hablando de libertad y en qué consiste, digamos, la libertad de información, la libertad de expresión. Primero, en la posibilidad de que yo pueda preguntarle a cualquier persona sobre lo que está haciendo y particularmente nos interesa cuando es una figura pública. Pero también la posibilidad de que yo lo que le pregunte a esa persona lo pueda llamar a las demás personas que no pueden estar ahí haciendo la pregunta. En cierta manera, el que trabaja como periodista o hace labores de periodista es una persona que traslada información de un lado a otro, porque él tiene la posibilidad de ir en lugar de las personas que no pueden estar haciendo eso y que tienen sus propias ocupaciones. Pero el otro elemento importante está alrededor del desarrollo democrático. Vea, si yo vengo a este programa y yo tengo miedo por lo que yo pueda decir en este programa, al terminar el programa y al transmitirse, entonces yo estoy perdiendo un poco de mi libertad, pero también, así como yo pierdo un poco de libertad, la ciudadanía está perdiendo un poco su libertad. Entonces, es fundamental para la democracia que exista libertad de expresión, que exista libertad de información, porque precisamente son dos valores que van juntos a la palabra democracia, que también van muy juntos a la palabra Estado Social de Derecho, que van muy juntos a la palabra república. ¿Por qué? Porque la seguridad que tenemos que tener todas las personas de poder escuchar diferentes opiniones, pero también de poder transmitir diferentes opiniones sin temor. Sin temor, eso es esencial. Pero vayamos específicamente a las conferencias de prensa. Se convoca conferencias de prensa. ¿Qué es una conferencia de prensa? Y parece como algo elemental que lo vemos a diario, pero yo me he preguntado cómo es posible que hay muchas personas con formación hasta universitaria que dudan de ese instrumento y puede ser porque se habrá desvirtuado. En cierta manera estamos viviendo en diferentes partes del mundo un proceso de cambio en relación a lo que llamamos conferencias de prensa. Y la mala relación entre las figuras públicas y los medios de comunicación y los periodistas no es de hoy, es de mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque los periodistas no somos relacionistas públicos. Los periodistas no trabajamos para la personalidad, para el político, sino que trabajamos para la sociedad. Y tenemos parte de nuestro tratado, digamos, deontológico, en nuestro deber ser, es ser primero independientes y ser críticos. Y no aplaudir, como si fuéramos parte de un séquito, a la figura a la que vamos a cubrir en una conferencia de prensa. Entonces tenemos que tener distancia con esa figura política. Porque entonces, si yo no tengo distancia con el que da la conferencia de prensa, entonces pierdo objetividad. Y las personas desean que yo les transmita al menos dos valores. La primera de ellas es qué pasó y la segunda es una razón de por qué pasó. Es decir, parte de la labor del periodista no es solamente informar del hecho, sino que también explicar qué es lo que está ocurriendo. Pero para poder explicarlo tengo que tener cierta distancia y ser objetivo. Entonces, sí, como no somos parte del staff, de la planilla, de la gente que trabajamos para esa figura pública, evidentemente, entonces, esa distancia que tenemos que tener con esa figura nos hace que algunas personalidades, por decirlo de esa manera, tengan una relación un poco estresante, una relación a veces cortante, una relación, vamos a decir, conflictiva, porque el periodista no se presta para aplaudir a la figura pública. Hay quienes lo hacen, no lo vamos a negar, pero la mayoría de los periodistas tienen una formación ética que precisamente les permite a ellos estar en un punto más neutral, ¿verdad?, para que esa neutralidad pueda llegar también a las personas. De lo que se trata en el periodismo es de transmitir la información, pero para que la persona tome decisiones, no manipular las decisiones de las personas. En cambio, la figura pública muchas veces quiere que le transmitan lo que él quiere, pero el periodismo no se trata de complacer. El periodismo no se trata de complacer, casi terminamos este bloque, pero García Márquez y en 1995 decía que el papel prioritario de los medios y de los periodistas debe ser averiguar la verdad en este caos de mentiras y fantasías en que vivimos. Y lo decía cuando todavía no estaba desarrollada el Internet, apenas empezaba con esos pasos incipientes, pero ya se vislumbraba, pero bueno, también no es un secreto que el periodista y el funcionario público, el alto funcionario público, nunca son amigos. Vamos a hacer una pausa y vamos a, y enseguida continuamos con más de este tema. Regresamos con lo que importa y seguimos con este tema importantísimo para la ciudadanía en general. Siendo usted representante de los colegios profesionales, de la Federación de Colegios Profesionales, ¿qué problema es el del colegio de periodistas? Porque es una de las profesiones en que no está estrictamente reglamentado el que se tenga que ser colegiado para trabajar. Dicho eso, es como una gran contradicción, porque los colegios profesionales tienen como misión garantizarle al ciudadano que quienes ejercen una profesión, están a derecho con sus títulos, son graduados de una universidad, son profesionales. Sí, una de las misiones de los colegios profesionales es vigilar el comportamiento ético de los profesionales. Y creo que de los 33 colegios que somos parte de la Federación de Colegios Profesionales, la mayoría hace un trabajo extraordinario porque se deben a la sociedad. Y tenemos que asegurarle la seguridad que quienes son colegiados precisamente están ejerciendo esa función bajo una serie de principios éticos, no solamente el conocimiento que adquirió la universidad para el desarrollo de la disciplina, sino que también un comportamiento ético que va asociado. Ahora, en el caso particular del colegio de periodistas ocurre que teníamos una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una sentencia de la Sala Constitucional que eliminó la colegiatura obligatoria. Particularmente, esto aplica solamente para el Colegio de Periodistas de Costa Rica. Y eso hizo entonces que muchas personas, y con la aparición de las redes sociales y los medios de comunicación, ya no tuvieran la contención de ir a estudiar, porque decidieron, no necesito el título para ser periodista, entonces voy a trabajar como periodista sin titularme. Y las redes sociales, pues no tienen ningún filtro. El que hace el filtro es el medio de comunicación, la organización del medio, la seguridad del medio, que tiene un código interno y también, en cierta manera, la fiscalización del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Entonces, no se puede supervisar aquel miembro del colegio que no es parte de la institución. Y entonces tenemos a muchas personas que hoy en día cogen una libreta, cogen una grabadora, bueno, imaginariamente una grabadora, cogen un micrófono, una pequeña cámara, y ya se llaman y se proclaman periodistas. Vea, y le voy a decir algo que pienso en mi fuero más interior. Aunque yo no esté de acuerdo con lo que muchos de estos llamados periodistas o pseudo periodistas hacen, yo igual los defendería por el solo derecho a que ellos tengan su libertad de expresión, aunque a mí no me guste y no esté de acuerdo. Los defiendo en la misma proporción que tengo que defender los periodistas colegiados. ¿Por qué? Porque lo que está en el trasfondo es precisamente ya no la colegiatura de los periodistas, sino la libertad de expresión de cualquier persona que quiera informar. Entonces, claro, es contradictorio. Es contradictorio porque ¿dónde quedan las fake news, la desinformación? Hay una gran parte de la desinformación, de las noticias de mentira, inclusive de gente que trabaja encubiertamente, sin ningún principio ético, apoyando a uno, apoyando a otro. Y creando ese caos. Y creando caos. Y entonces creo que como sociedad tenemos que aprender a distinguir quién es de verdad un medio de comunicación y quién no lo es. ¿Quién es lo que llamamos un troll? Es decir, una figura imaginaria que aparenta ser un medio de comunicación, pero no lo es. Desenmascarar a todos esos personajes o personalidades o páginas falsas y no darle la importancia que le damos frente a quienes sí son medios de comunicación, sí siguen una serie de principios, están colegiados o no, pero por lo menos tienen un parámetro ético con el cual uno pueda comportarse normalmente. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo. Primero la ciudadanía, identificarlos, y después el colegio periodista, decir, bueno, estos son los agremiados, estos son los incorporados, estos son los que nosotros, digamos, de una u otra manera podemos defender frente a otro montón de gente que no sabemos ni dónde vienen ni para dónde van. Regresando a la conferencia de prensa, una de las funciones también importantes de los funcionarios públicos es facilitar el trabajo en diferentes ámbitos, pero circunscribiéndonos a lo que es las conferencias de prensa, si las convocan deberían facilitar el trabajo de la prensa. Cada vez la gente que trabaja como periodista, inclusive todos los que están involucrados en ese quehacer, ven con dificultad el poder hacer bien su trabajo. ¿Cómo debe ser ese manejo? ¿Cómo se debe ir a la conferencia de prensa? ¿Se debe dar la información? ¿Cómo debe ser ese manejo de ese trabajo en esas circunstancias? Esto ha venido pasando durante varias administraciones. Y no solo en Costa Rica, lo decía al principio. Tuvimos una relación muy tensa en el gobierno de Guillermo Solís con su ministro de Comunicación. Tuvimos una relación muy tensa en el gobierno de Carlos Alvarado con su ministro de Comunicación. Y ahora con lo que llevamos del gobierno de don Rodrigo Chávez. Y coste, para efectos de la gente aquí, yo no critico el gobierno, sino que estamos hablando de comunicación. De comunicación. No es un ataque a la figura del presidente, sino al manejo de comunicación. Y a los hechos sucedidos. Y a los hechos sucedidos, exactamente. Entonces, tenemos esos elementos. Pero también hemos visto en otras partes un comportamiento muy atípico, como lo fue en el gobierno de Donald Trump. Y lo he visto infinidad de veces en el actual gobierno de Joe Biden. O sea, no es excepcional de Costa Rica, sino que también ocurre en otros países, como lo he señalado ahora. Y qué decirles con Almo, con López Obrador en México. Para poner algunos ejemplos. En el caso de Costa Rica, bueno, quienes van a una conferencia de prensa, porque me tocó como periodista ir muchas veces a conferencia de casa presidencial, no somos, los periodistas no somos los voceros del gobierno. No trabajamos para el gobierno, ni defendemos los intereses del gobierno. Lo único que nos interesa es el interés del ciudadano. Y entonces, no estamos obligados a publicar lo que el gobierno nos dice en la conferencia de prensa. Además, tenemos la obligación de cuestionar lo que nos dice en una conferencia si creemos que de una u otra manera lo que nos están diciendo no es tan cierto como lo están planteando. Esa es una función del periodista. Entonces, vamos a las conferencias, decidimos por nuestros propios criterios y parámetros periodísticos, porque para eso hemos ido a estudiar a una universidad, qué es noticia y qué no es noticia. Y en muchas conferencias de prensa, lo que hay, no hay noticia. La no noticia, esta vez, la moda. Bueno, tuvimos las semanas atrás, o días atrás, más bien, un conflicto entre dos medios de la Universidad de Costa Rica y el presidente de la República. No son los únicos. Tenemos una seguidilla desde el gobierno de la administración, del inicio del gobierno de la administración de don Rodrigo, en donde a veces es tal vez la relación con don Rodrigo, a veces es la relación con funcionarios de su gobierno, y ya no solamente las conferencias de prensa en casa presidencial, sino en otras instituciones cuando hay una noticia o se les llega a preguntar. Entonces, estos elementos, de una u otra manera, han venido generando una tensa relación y que podríamos pensar que es poco sana para la democracia. Tiene que haber respeto. Tiene que haber respeto por parte de las autoridades del gobierno, indistintamente del rango que tengan. Tiene que haber un proceso en el que ellos, en una conferencia de prensa, ellos suponen que llegan a informar, no a discutir, no a increpar, no a cuestionar. El que cuestiona es el periodista. Creo que hay una equivocación de los roles. Inclusive, ¿podría el presidente negarse como en algún, usted ha sido periodista, ha estado frente a un funcionario, le pregunta algo y si no quiere responder, no podemos obligarlo a responder? El silencio también es una respuesta. El silencio también es una respuesta. Pero es cierto, el periodista es el que tiene que preguntar, es el que tiene que cuestionar, es el que tiene que increpar si es necesario. Pero no es el rol del presidente, ni los ministros, ni los asesores de comunicación, y mucho menos, y mucho menos. Y hay que tener cuidado cuando hay gente que en las conferencias de prensa se comportan de una manera que podemos interpretar que hay una presión psicológica para amedrentar a los periodistas. Nos vamos a quedar con eso. Vamos a hacer otra pausa y enseguida estamos con ustedes. Estamos de regreso con lo que importa y hablando de este tema esencial. Es una frase antigua que la prensa o el periodismo es el perro guardián contra el abuso del poder. Y aparte de eso, ¿hay un daño o deterioro a la democracia si efectivamente, podría decir, casi se le castra a ese perro guardián, a ese todo que conforma la prensa? Vea, en la vida, en materia de derechos humanos, tenemos una serie de normas que nos rigen, digamos, a la mayoría de las sociedades. Una de ellas es el respeto a la vida, pero la otra es el respeto a la libertad de pensamiento, a lo que creemos. Y usted lo decía muy bien en el documento que nos leíste al principio, y es que lo que buscamos es la verdad. Y esa verdad se hace a través de las leyes y del razonamiento crítico, del pensamiento, de la discusión democrática de las ideas. Y nuestra función como periodistas, siempre, antes, ahora y en el futuro, es precisamente mostrar una visión a la sociedad de lo que está ocurriendo, del presente, y de las consecuencias que eso puede tener. Pero nosotros no podemos trabajar como periodistas si tenemos miedo, si tenemos presiones indebidas, si nos sentimos amenazados, porque eso debilita la democracia. Si nosotros tenemos, dentro de nuestra institución democrática, tenemos libertades, una de las más importantes que han defendido la mayoría de los gobiernos, desde que yo tengo memoria y antes de que yo naciera, y está en la constitución política, es esa libertad de expresarnos, esa libertad de ir a tocar una puerta y de no tener, vamos a ver, que andar cuidándonos. Y el presidente de la república, sus ministros, los diputados, cualquier figura pública, no solamente están obligados por lo que la constitución dice, sino por el cumplimiento de normas internacionales. No nos podemos salir de ese parámetro. Y tenemos que volver a hacerlo a lo costarricense. Tenemos que volver a hacerlo a como lo hacen la mayor parte de las democracias. Discrepar, sí. Tener discusiones democráticas, sí. Pero también no tener miedo de hacer nuestro trabajo como periodistas. Y vamos a ver, hasta donde yo tengo entendimiento, nadie que realmente sea periodista tiene miedo. Nadie nos va a atemorizar, porque para eso somos periodistas. Eso es algo que no conoce fronteras, que no conoce los límites que le quieren imponer en algunas oportunidades a la prensa, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Eso debería ser. No pueden acallar a los periodistas. No pueden acallar a los periodistas, pero existe una figura que también a veces se da, que es la autocensura. Y es, bueno, como a mí me pasa esto en la conferencia de prensa, mejor no vuelvo. Como me van a exponer en las cámaras, puede ser el presidente o algún ministro o algún funcionario público, entonces mejor evito dar información sobre eso. ¿Quién pierde? El ciudadano. Ahí yo me pregunto, ¿cómo fue que llegamos a esto? ¿En qué momento hemos perdido ese hilo conductor democrático costarricense? ¿Por qué nos está ocurriendo? Tenemos que sentarnos a reflexionar, pero sobre todo sentirnos acompañados, porque el periodista no está solo. Detrás del periodista hay cientos de personas que no es que piensan como el periodista, no, es que defienden los mismos principios y valores y son la mayoría. Entonces el periodista tiene que sentirse acompañado y no ceder un centímetro, porque para eso estudió periodismo, para eso trabaja como periodista y cree en esta tarea, en esta profesión, en cierta manera, desde un punto de vista filosófico, casi un ministerio, por decirlo de esa manera, es un don ser periodista. No todo el mundo nace para periodista, pero no todo el mundo va a la universidad a estudiar esos principios y esas reglas de comportamiento social que nos dan precisamente las herramientas para hacerlo, pero hacerlo con un comportamiento ético. Y que tenemos, hoy en día, uno de los problemas que tienen a raíz de las redes sociales, de dar primero la noticia, etcétera, hemos perdido la capacidad, o a mí me parece, se lo pregunto a usted, hemos perdido la capacidad de análisis y de profundidad para poder llegar a descubrir lo que hay detrás de esas noticias. Yo creo que el periodista hoy tiene más herramientas para siempre ir un poco la milla extra en cuanto a la información. ¿Por qué? Porque tenemos más herramientas que las que teníamos antes. Las herramientas de las nuevas tendencias de comunicación nos facilitan el ejercicio, pero también nos facilitan el llegar a públicos a los que antes no creíamos que podíamos llegarle con información y llegarles con una información veraz, con una información corroborable, basada en hechos, y ojalá en hechos demostrables, no en suposiciones. Y ahí hay una gran diferencia entre el periodista de verdad y quiero hablar aquí de los dos compañeros, David de Interferencia y David de Doble Check, quienes ellos hacen un gran trabajo precisamente por hablarle a la sociedad a partir de un punto de vista informado, pero un punto de vista crítico. Y tal vez eso no le agrada a algunos políticos, pero ese es nuestro trabajo y tenemos que sentirnos orgullosos. Ningún periodista está solo. Una de las cosas también que el público debería saber es que la escogencia de William Méndez para que viniera aquí y conversara con nosotros es porque él fue muy contundente como el día después en la sesión del Consejo Universitario y se pronunció en el apoyo a los medios de comunicación independientes de seguir con esa independencia y respaldar a dos periodistas y en general al cuerpo de periodistas que trabaja en los diferentes medios de comunicación. Consideramos que así debe ser. Fue un gran acierto de parte de usted de salir en defensa de un grupo de periodistas, pero en realidad es defensa de los ciudadanos para que esos periodistas puedan llevar diferentes visiones. Sí, lo que tenemos que tenerle miedo no es que el periodista no pueda hacer su función, sino que el periodista al no hacer su función está perdiendo en nombre de la sociedad la libertad de la sociedad. Disminuir la capacidad del periodista para hacer su trabajo es cercenarle la libertad a la sociedad. A eso hay que tenerle miedo. A eso hay que tenerle miedo. Le dejo un último minuto para que usted se refiera a darle un cierre a este programa. Bueno, sí, la importancia de este programa, de este tema para nosotros, digamos, en el Consejo Universitario es mantenernos solidarios a los medios de comunicación de la universidad, pero también mantenernos solidarios con todos los periodistas del país, indistintamente de sus criterios individuales, personales, políticos, económicos, religiosos, nosotros en la Universidad de Costa Rica tenemos una misión, está en nuestro estatuto orgánico y es precisamente defender todas las libertades de la ciudadanía. Y por eso el tema de los medios de comunicación es un asunto que nos interesa en el Consejo Universitario. Bueno, de esta forma llegamos al final. Muchas gracias, William, por su participación y además a ustedes. El periodista tiene que preguntar y repreguntar y nadie le puede poner una cuota de cuántas preguntas puede hacer. El interlocutor puede denegar esa pregunta, pero no puede verse limitado porque nuestra misión es buscar la verdad. Con eso termino el programa. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!